Ok señoras, juego de sí y el no, no puede decir que sí y no. ¿Cuál es su nombre? Laura. ¿De qué pueblo? Soltero casado. No, Diego. ¡No, Diego no! Pero, pero quiero que alguien quede por ahí. ¿Quién va a jugar conmigo? ¿Usted va a jugar? ¿Sí? ¿Ok? ¿Cuál es su nombre? ¿De qué pueblo? Soltero casado. Casada. ¿Es casada? Sí. ¡El Digo! ¡Opa! ¿Quién va a jugar? ¡Voy para allá! 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 ¡Usted, señoras! ¿Cuál es su nombre?